Bueno, les lanzamos ahora una pregunta. ¿Podrían vivir en un cuarto tan tan pequeño que no puedan ni estirar las piernas? No, ¿verdad? Bueno, pues esto les pasa a la mayoría de los animales de granja, Adolfo. Esos Nur viven confinados en naves de espacios tan reducidos que muchos de ellos mueren a raíz de este maltrato. Este santuario que van a ver tiene como objetivo cambiar esto. Flor y Sofía iban a ser sacrificadas por su discapacidad. Sus dueños no las querían. Son algunos de los animales que han sido víctimas de maltrato durante sus primeros pasos, hasta que un día se tropezaron con Laura. ¿Cómo estás? Para mí son mis hijos. A su lado, Bacu, un cerdo que se quedó paralítico después de que unos estudiantes lo intentaran emborrachar y matar. Por historias como estas, decidió abrir el santuario hace 14 años. No había ningún lugar en España donde pudieran ir. Había protectoras de perros y gatos, había para animales salvajes. Y desde ese momento tiene un propósito muy claro. Salvar vidas. Ha rescatado a más de 300 animales de jaulas o mataderos. Si hay 300 habitantes, hay 300 historias. España es el país europeo líder en abandono de animales. Y el santuario quiere cambiar esto ayudando a muchos más. Pero para ello necesitan ampliar su terreno. Nos va a permitir salvar muchas más vidas. Gracias a las donaciones y al trabajo diario, pueden seguir luchando por sus vidas. ¿CUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUC